Música A mis rosas la blanca montaña que te dio por la igualdad del Señor, que te dio por la igualdad del Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que chile tus alas curó. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Fue nacido contra la opresión Fue nacido contra la opresión